Hola amigos, pues en esta ocasión nos toca presentar la nueva añada de Vendimia Seleccionada. En este caso vamos a hablar de la añada 2021. Recordaros brevemente el por qué hacemos este vino, cómo le hacemos. Bueno, al final Vendimia Seleccionada viene de una parcela que normalmente destinamos a la marca Emilio Moro, pero que ese año, por las características climáticas, tiene unos matices, unas características, unas notas singulares que nos interesa preservar y llevar aparte. Es decir, nosotros para Emilio Moro podemos trabajar con muchas parcelas, pueden ser 20, 25, 30 parcelas, y todos los años elegimos una que se adapta especialmente bien a la climatología de ese año. En este caso, año 2021, caracterizado por una integral térmica importante, por temperaturas elevadas, una añada, digamos, cálida dentro del contexto de Ribera Alduero, pues elegimos una parcela ubicada a unos 900 metros de altitud. Nuestro páramo, que tantas alegrías nos da en otros vinos, pues este es un vino que hemos elaborado a partir de una parcela ubicada en el páramo de Pesquera. Dicho esto, vamos a ver qué tal se comporta en la copa, es un vino que está recién embotellado, lo vamos a sacar al mercado dentro de muy poquito. Bueno, lo primero que destaca en la nariz es que es un vino muy intenso, es un vino concentrado, un vino muy aromático dentro de esa gama aromática, son notas serias, elegantes, con una base frutal muy marcada, sobre todo de frutas negras. Esa fruta tiene un punto de madurez muy interesante para nosotros, una madurez completa, una madurez golosa, que permite que la uva exprese todo su potencial, pero no es una madurez excesiva. No encontramos notas licorosas, notas sobremaduras, tiene un equilibrio para nosotros muy interesante, donde la altitud sin duda ha sido clave. La evolución en la copa es muy buena, va hacia notas de complejidad, aparecen notas propias de la crianza, especias, canela, vainilla, notas balsámicas pero muy sutiles. Es un vino que aparte de darnos una imagen muy buena, muy intensa, muy característica de su estilo al principio, es capaz de evolucionar en la copa y seguro que esa evolución también va a tener lugar en la botella. Estamos hablando de un vino que está listo para consumir ahora y que podemos disfrutar dentro de unos años también. Sin duda un gran vino, estamos muy contentos desde que decidimos la primera edad a sacar esta selección de estas parcelas y creemos que esto no va a ser una excepción, sino que va a ser algo normal y desde luego este 2021 ha cumplido todas nuestras expectativas de calidad. Así que nada, disfrutadlo y hasta la próxima.